Positiva, pero también con un punto de gravedad. Positiva con gravedad. Papá y mamá se van a separar, pero no pasa nada. Guau, qué guay. La mía es solo en casa. Me encanta. Júgale a cristal. El Grinch. Te vais a Rusia, cinco meses, tú y Claudia. Os quiero allí. ¡Que me voy a África! ¡Que vacaciones! ¡No, que me han aceptado en Médicos Sin Fronteras! ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. ¿O se ponen de acuerdo de una vez? ¿O serán los niños quienes deciden? Pues es una película sobre un matrimonio que se va a separar y por cuestiones de trabajo y personales, pues ninguno quiere quedarse con la custodia de los niños temporalmente. ¿Y algo de papá? Ella hace de papá y él de mamá y bueno. Entonces, la movida es que para que nadie se quede con la custodia, pues deciden hacerle putadas a los niños para que los niños elijan al contrario. Y también entre ellos, porque ellos... Entre ellos. Claro, ahí hay un... Es una especie de la guerra de los Rose con niños por medio. Pero con atracción. Y con atracción. Y no ha acabado todavía. Con un poquito de chispa. Con un poquito de chispita. Entonces, es un matrimonio que se gusta más cuando se está separando que cuando está casado. Entonces, es muy divertido. Porque el Rose hace el cariño. Hashtag, guau. Están quedados. ¡Pam! Lo primero de todo queremos deciros que os queremos mucho. Muchísimo, mucho. Muchísimo. ¿Vale? Mamá, te estás muriendo. ¿Por qué tienes tan mala cara? ¿Mala cara de qué? Tengo mala cara. No, no, no es por eso. Digo, que no se está muriendo, vamos. ¿Se muertes tú, papá? No, cariño. Yo tampoco. Yo no me muero. Entonces, ¿quién se muere? No se muere nadie aquí. Os hemos reunido para deciros que nos separamos. Nos vamos a separar. Uy, no me acordaba. Es verdad. Bueno, sí. Lo había olvidado. O sea, es un remake la peli. O sea, yo me vi la original en su momento. Pero con Eric Navarro, el guionista. Y después Marta Olat, que añadieron cosas al guion. Pues teníamos siempre el referente muy lejano. No porque nos gustase más o menos. Simplemente pues decimos, a ver. ¿Qué cosas buenas tiene esta película? Pues obviamente el concepto y algunos chistes que están muy bien metidos. Pero después el arco emocional, incluso creo que el tipo de peli es un poco diferente. La premisa es, obviamente, es la misma. Es una adaptación aquí en España. Supongo que ahora mismo les odiarán por haberles arruinado la infancia. Como queremos lo mejor para vosotros, hemos pensado que seáis vosotros los que decidáis con quién de los dos os queréis ir a vivir. Pues muy bien, yo creo que estos niños, bueno, vienen súper preparados los niños hoy en día. Yo recuerdo haber trabajado anteriormente con otros niños, hace mucho y tal, que tampoco estaban tan a la orden del día en ese sentido. Porque ahora es que como tienen Instagram, tienen de todo, saben interpretar mejor que nadie. Y aparte estos, tienen currículum, o sea, no eran, o sea, tienen... Algunos han hecho más películas que nosotros. Exactamente, ¿sabes? Que tienen, ves un maco así de pequeño como Iván y de repente han hecho no sé cuántas películas y se autorretoma, o sea, tienen una técnica que es increíble. Yo a veces a mí se me quita el elemento, son niños y los trato como, o sea, a veces en rodaje pues entiendas que se sientan implicados, que aporten, y al final me vengo tan arriba que en medio toma y le digo, vale, ahora cambia. Y les digo que improvisen a un niño, a Iván, que tenía cuando hizo la peli, ¿qué? ¿Seis, siete años? Y se me olvida a veces esta barrera, ¿no? O esta especie de cuidado que tienes que tener cuando tratas con un actor adulto o un actor que es niño. Pero también es divertido, ¿no? Que ellos vean que están aportando a la película y que no sé si es un pleno de ponte aquí, ahora di esto, tal, mira qué mono. No, y aparte aportaban desde mucho criterio, vamos, a Iván, a Iván, daba miedo a veces. Yo quiero rematar esta secuencia así. Y luego, por ejemplo, Laura, que creo que tenía diez años, ¿no?, cuando hizo la peli, hacía unas escenas de... Dramáticas. Dramáticas impresionantes. Yo necesito irme media hora sola para que se ponga la almiria y esta hacía, ¡bu! una acción. Y vamos, era increíble. Si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá. O con papá. Chicos, ¿queréis que os llegue? Que yo puedo ser igual de mala madre como estás siendo tú. Pues yo creo que no. ¡No! ¡No! ¿Le he dado? ¡Te odio! Jolín, pues creo que es lo que ha dicho antes, lo que hace con los niños lo hace con los mayores también. Te involucra mucho en la película. Sí, y él... Y te hace jugar con él, entonces es súper divertido hacerlo. Sí, para mí eso que crear un... ¿sabes? Sentir que el director está en el barro también, ¿sabes? De buscando, arriesgándose, ¿sabes? Y cómplice contigo, que no hay una separación, ¿sabes? De... Y sabes que es el único director que muestra duda. De los que yo he trabajado es el único que te comenta sus dudas y las intenta solucionar contigo. Y eso te acerca muchísimo al combo de dirección, ¿no? Sí. Y al corazón. No, sí, 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 que no finge el típico de... No, el director lo tiene que tener todo claro y entonces te hace cómplice de sus búsquedas también, con lo cual tú también puedes buscar desde... O sea, juntos. Que entiendo perfectamente que os queréis ir con papá. Que con papá es tu jauga todo el rato. Con papá es pizza. Y hamburguesa. Y encima mamá, médico. Eso es una tranquilidad, porque te pasa cualquier cosa, claro, y... Y la tila está a las tantas. Y los chicos en casa. Y te atragantas con un hueso de pollo y te tienen que hacer una maniobra. Henrik, yo desde luego no sabía por dónde empezar. Pues muy bien, lo pasamos muy bien. Es un sitio maravilloso para rodar. Sí. Sí. Y rodamos... Rodamos en verano. Todo como muy guay. Es muy navideño, pero... Pero rodamos en verano. Alguna palmera se nos ha colado por ahí. Y Canarias también tiene una particularidad... Bueno, esa isla que tenía... Que según subes, tienes todas las estaciones del año. Entonces te vas a un bosque y hay 5 grados, te vas a la playa y hay 20, ¿sabes? Y podías elegir también la temperatura en la misma isla. ¡Holi! ¡Dicho que me pica! Ya paro, ya paro. Ahora sí. ¿Quieres guerra? ¿Habéis visto la dos princesa? No. Yo creo que en rodaje hablamos de esto, yo qué sé, comiendo y tal. Creo que comenté que era como que los niños intentan juntar de alguna manera a los padres intentando que las parejas respectivas se odien. Me parece como que es un concepto chulo. En plan la película de ser una novia para papá o yo qué sé qué, ¿sabes? En plan, de nuestros padres están enamorados, pero mira, ya no se quieren o ya no se quieren, ya se han separado y creen que están mejor, pero vamos a intentar que vuelvan y a partir de ahí, pues no sé, te lo digo como podría decir cualquier cosa. Bueno, nos voy a molestar mucho, es que me he dejado la llave del coche aquí. Claudia Flora. Flora Claudia. Encantada, señora. Señora, dicho, manda huevos. Y esto es un peliculón que hemos hecho con todo el cariño. Spiderman, mamó papá. Ahí estamos. Spiderman, esta ya se ha hecho muchas veces. Es el mismo malo, mamó papá, vale que hay una origina, bueno, que es más divertida. Hola. 16 de diciembre y no tenéis el árbol puesto todavía. Venga, vamos todos a buscar el árbol. ¿Qué haces con este tío? ¿Cuál? ¿Qué haces con este tío? ¿Qué haces con este tío? CC por Antarctica Films Argentina